Chiquillos, he encontrado una aplicación nueva que se llama Up, así tal cual en inglés canario, Upmio, U-P-M-I-O que tú te la descargues y es como el Instagram, como el Instagram, pero en versión mejorada que tú coges y compartes con tu gente las aplicaciones que tú te quieras descargar y luego tus amigos las descargan también porque nosotros somos muy noveleros somos muy noveleros y nos gusta copiar lo que hacen los otros dime que es mentira, dime que es mentira que está creada por un ser vio casado con una canaria perdona, perdona, descárguense la aplicación descárguense la aplicación y déjense de bobería ustedes se meten en el App Store de toda la vida y se descargan, Upmio, y lo pasan increíblemente bien